Quizás no percibimos que cuando estabas sufriendo Hablamos por horas, se nos pasó el tiempo Y aunque tú sigues llorando, aquí estoy para ayudarte Asegurarme de siempre cuidarte Y sé que es así, cada minuto, junto a ti, cada segundo Pues sé lo que más se entiende bien Que sola no estás, que aquí yo siempre estaré Porque tú lo sabes, que nunca te dejaré Que sola no estás, seré, que siempre te sostendré Contigo me quedaré, y nunca te dejaré Porque sola no estás, porque sola no estás Cuando sientas que no puedes y que lo has perdido todo Si nadie te oye, yo estaré escuchando Tienes que creer en mí, aunque no me veas estoy ahí Estoy ayudándote a seguir Y sé que es así, cada minuto, junto a ti, cada segundo No sé lo que más se entiende bien Que solo no estás, que aquí yo siempre estaré Porque tú lo sabes, que nunca te dejaré Que solo no estás No sé lo que más se entiende bien 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 No sé lo que más se entiende bien